No queda más solución que entre Pardo. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Pardo? Muy bien. Emocionado, ¿no?, con lo de Cuarto Milenio. Por supuesto. Son temas que a ti te apasionan. Me encantan. ¿Y qué nos has preparado hoy? Mira, hoy sabes que algunas veces hemos hablado de distintas energías, energías que nosotros desprendemos. De hecho, si recuerdas, por ejemplo, hablamos de energías que habíamos dejado plasmadas con los vivos y los muertos en las fotos, con Flo. Hay quienes dicen que esa energía que desprendemos puede quedar plasmada en todo aquello que habitamos, en todo aquello que tocamos, incluso en objetos. Seguro que alguien la ha pasado alguna vez. Al observar, por ejemplo, el escaparate de un anticuario, al observar a una de esas antiguas muñecas de porcelana, ¿a quién no le ha dado mal rollo? Yo creo que a todo el mundo, esas muñecas dan mal rollo, tío. Se dice que es por la energía que queda plasmada en ellas de sus antiguos propietarios, que por eso parece que tengan vida. Pues, habiendo explicado un poquito esto, hoy quiero intentar captar energías de distintos objetos de diferentes personas del público. ¿Bien? Así que mira, tengo aquí unos sobres. Voy a entregar varios sobres a distintas personas del público. Por ejemplo, no sé, mira, uno para ti. Sí. Otro... No, mira, para la chica que tienes detrás. ¿Vale? Vamos, va, vamos por el otro lado también. Bien, venga, para la chica de la camiseta blanca y para el chico de ahí de la última fila de rayas, perfecto. Y va, este... Este... para el caballero del bigote, por ejemplo. Muy bien. Entonces, a vosotros que tenéis... A vosotros que tenéis un sobre, os voy a pedir lo siguiente. Yo de aquí un momento me voy a tapar los ojos con un pañuelo y me voy a poner de espaldas. Cuando me ponga de espaldas, quiero que vosotros que tenéis el sobre, busquéis en vuestros bolsillos, o en vuestros bolsos, algún objeto, un objeto personal vuestro. Pero un objeto personal de verdad. O sea, no me pongáis una moneda, que no es vuestra, o sea, es vuestra, pero dejará de serlo. ¿De acuerdo? Cuando la uséis para pagar. Si son muy ahorradores, igual... Sí, pero bueno, ha pertenecido también a más personas. Eso también es verdad. Tiene muchas energías ahí. No quiero tampoco que me pongáis algo que os identifique, o sea, no me pongáis un DNI que después veo la foto y sé a quién pertenece. ¿De acuerdo? Algo, insisto, personal, pero que no os identifique. Y eso sí, cuanto más tiempo lleve con vosotros, mejor, porque más impregnada tendrá vuestra energía. Ropa interior sí que sirve, ¿no? Por supuesto. Esto es que queda impregnada. Lo que no sé si la llevarán en el bolsillo o en el bolso, como he dicho, pero bueno, lo pueden hacer si quieren. Vale, vale, vale. Una vez hayáis sacado el objeto, lo guardáis dentro del sobre, quitáis la cinta adhesiva del sobre y lo cerráis. Una vez cerrado, por favor, os ponéis en pie. ¿De acuerdo? Entonces, Santi, te voy a pedir a ti que cuando veas a cinco personas en pie, querrá decir que todos han guardado sus objetos, tú me avisas para que ya me pueda destapar los ojos. Vale. Bien, quiero que me ayudes, Santi, que me hagas un par de nudos y me pongo ya de espaldas. Bien, o sea, aparte de taparme con el pañuelo, me pongo de espaldas para dar fe de que aquí no tenemos ningún monitor, que yo podría ver, pues, ningún objeto ni nada. Muy bien, pues ya podéis empezar a buscar en vuestros bolsillos, vuestros bolsos, insisto, un objeto, un objeto personal vuestro. Un objeto, meterlo en el sobre y una vez lo tengáis dentro del sobre... Cerráis el sobre... Exacto. Retiráis la tira... Y os ponéis en pie. Lo engancháis bien y os ponéis de pie. Muy bien. Entonces, cuando estén las cinco personas de pie, con el sobre en la mano, yo te aviso. Exacto. Mientras vais guardando los objetos en el sobre, quiero que veáis también que son sobres completamente blancos, que no tienen ni siquiera un código de barras. Donde yo pueda, con un bolígrafo rotulador, añadir, quitar una barra, un número para marcarlos de algún modo, son completamente listos precisamente para esto, para que no se puedan marcar. Si hubiera hecho también un punto, una raya con un bolí, con un papel, se vería. Perfecto. Esa es la razón por la cual he cogido, insisto, sobre blancos y lisos. ¿Están ya los cinco? Perfecto. ¿Están ya las cinco personas de pie? Están las cinco personas de pie. Perfecto. Santi, si yo ahora me quitara el vendaje y me diera la vuelta, podría obtener una pista. Sí. Imagina que alguien ha guardado algo que abulta mucho y otra persona algo que abulta poco. Yo veo el bulto del sobre y después sé a quien pertenece. Claro. Para evitarlo, te voy a pedir que recojas, Santi, los cinco sobres. ¿Recojo yo los sobres? Recoge los cinco sobres. De acuerdo. Muchas gracias. Cuando los tengas, me avisas, pero no te acerques aquí todavía. Vale. Muchas gracias. De acuerdo. Muy bien, Santi. Tengo los cinco sobres. Perfecto. Yo podía tener otra pista y es que como he ido escuchando tu voz de un lado para otro, podría saber el orden en el que has recogido los sobres y por la posición en la que están también saber a quién pertenecen. Sí. También si te pido a ti que los mezcles, podrían pensar que hemos quedado antes de alguna manera para que los mezcles de alguna forma. Así que dáselos a una persona que tengas por ahí, cerca, la que tú quieras y que mezcle los sobres bien mezclados. Sí. Cuando los tengas mezclados, te los devuelve, me avisas que entonces ya sí que me quitaré el pañuelo y me daré la vuelta. ¿Has mezclado bien? Sí, de puta madre. ¿Quieres volver a mezclar? No, ya está, ya está. Ya, ya está. ¿Correcto? ¿Este orden es el que te parece bien? Perfecto. Lo tenemos. Perfecto. Pues, Santi, tráeme los sobres, por favor. Voy para allá. Y os explico lo que vamos a hacer. Muy bien. Habéis cogido los sobres, los habéis mezclado, habéis visto, habéis mirado antes, insisto, que no tenían ninguna marca, nada extraño. Las personas que habéis tenido el sobre, por favor, ponedos en pie. Vale, ¿dais fe de que no tenían ninguna marca, de que estaban completamente lisos? Sí. Perfecto. Os voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a ir sacando los sobres, voy a intentar captar la energía de estos objetos y después asociar lo que yo siento con lo que me dije vuestro lenguaje no verbal. Vuestras miradas, vuestros gestos, vuestros movimientos, vuestras posturas. y así intentar saber a quién pertenece cada uno de los sobres. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí un anillo. ¿Bien? Un anillo por el tamaño, visualmente, lo primero que podría pensar es que es pequeñito, que puede ser de una chica, pero también puede ser de un chico si lo lleva en el meñique. Sí. Con lo cual ya te puede de alguna manera despistar un poquito. Vamos a ver lo que sentimos. Sí, este anillo, Santi, pertenece a una persona con un punto de timidez, con un punto de timidez, pero sobre todo cuando no conoces a esta persona. ¿De acuerdo? Es tímida, cuando no la conoces quizá le cuesta un poco abrirse, pero cuando la conoces, esto de lo contrario es una persona muy abierta con la que puedes entablar cualquier tipo de conversación. Si me tuviera que fijar por su lenguaje no verbal, hay varias personas que de alguna manera expresan timidez, son las que esconden las manos, las que de alguna manera con la postura también se tapan algo. ¿De acuerdo? Pero fíjate, por ejemplo, esta chica que está con las manos delante cogiéndose una con la otra, ¿de acuerdo? Se tapa. Ha dejado de hacerlo. Ha dejado de hacerlo, se tapa toda una mano. Ella, por ejemplo, tenía las manos a la espalda y después las lleva adelante, pero cruza los dedos, con lo cual no oculta las manos del todo. Eso es lo que me indica quizá ese punto de timidez, pero que este anillo es tuyo, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Se lo vais pasando, por favor. Sí que podríamos hablar contigo de prácticamente de todo, ¿no? De una vez nos conozcamos, claro. Por supuesto. Vamos a ver. Tenemos aquí un llavero. ¿Bien? Aquí hay menos pistas, no sabemos si es de chico o de chica, pero vamos a ver de alguna manera qué sentimos. Bien, si esto, esto pertenece a una persona, a una persona con, bastante segura de sí misma, una persona también con cierto punto de autoridad, una persona a la que gente cercana suelen, pueden soler pedirle ciertos deseos, hay ciertos consejos, desear cosas, pero sobre todo, insisto, lo primero que me ha venido es una persona segura de sí misma, con punto autoritario. Cuando una persona está segura de sí misma, adopta distintas posiciones a veces de tranquilidad que se pueden confundir. Por ejemplo, fíjate, él tiene las manos detrás un poquito y ya las sigue teniendo delante, él tiene las manos cruzadas, él también tiene las manos cruzadas, pero fíjate en ellos dos, Santi, él tiene las manos cruzadas de una manera normal, completa.